Aquí va mi guaguancó, de corazón para el mundo entero Dedico este guaguancó, al mundo entero Para que canten y bailen, hay los rumberos Quiero que Francia me escuche, Martínicas, Panamá Puerto Rico, Venezuela, Curacao y Colombia En el África y Perú, y Ecuador me escucharán En Chile, en Santo Domingo, mi guaguancó bailarán Y quiero que mi voz suba, hasta mi patria llegar Mi bella y hermosa Cuba Ahí va mi guaguancó Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Pita Juanito para el mundo entero, por favor Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Pero pa'l mundo entero señores, es este rico guaguancó Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Para que bailen en el rincón, este rico guaguancó, sabroso Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Ay, por eso yo digo lo que yo pienso Mi guaguancó, lo dedico con sentimiento Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero A Venezuela, a Venezuela, a Venezuela, señores Y también mi guaguancó, pa'l chilenos A gozar en el mundo entero, pa'l mundo entero Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Soy diáfano, señores, para cantar Por eso de corazón es mi guaguancó Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Ay, la alegría, ay, la alegría De mi pueblo, oña, yo quiero expresar con mi guaguancó Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Ay, cuando digo mi pueblo me estoy refiriendo A mis amigos del barrio rumberos Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Pa'l mundo entero, pa'l mundo entero Colombia, 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 escucha mi guaguancó Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Y para ustedes que son mis hermanos también No me olviden de los dominicanos Oiga mi guaguancó Rico Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Ay, pero baila, 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 baila Baila este guaguancó, rumbero, rumbero Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Ay, este guaguancó, lo bailan señores Hasta los niños oye, oye con culero Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Para que bailen, para que gocen Oye, sí, 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 en mi reparto, guanelos también Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Oye, mi Eduardo, toca, toca, toca el guaguancó Con tus bongoes que tú eres buen rumbero Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo entero Pa'l mundo entero, pa'l mundo entero, pa'l mundo entero Sí, es este rico guaguaguaguancó Goza mi guaguancó, en el mundo entero Te lo aseguro, mami, que goza en el mundo entero Ay, goza, goza, goza mi guaguancó Goza mi guaguancó, en el mundo entero Porque en el mundo entero, señores Te gusta el guaguancó, pero Goza mi guaguancó, en el mundo entero Los esquimales en el polo norte también Están bailando mi guaguancó, óyelo bien Goza mi guaguancó, en el mundo entero Oye, para Honduras también es mi cantar Para México y todos los demás Goza mi guaguancó, en el mundo entero Quisiera cantarle a todos Pero por mi madre que no puedo No va a dejarme Ni admirar No va a dejarme Y Show Gracias por ver el video